El agente de policía Hugo Areiza, oriundo del municipio de Bello, departamento de Antioquia, desde hace más de 10 años se encuentra en Santander. Actualmente presta sus servicios en el área de turismo en el Parque Nacional Chicamocha. El uniformado considera que la labor de promotor de turismo es una función que pueden cumplir tanto civiles como uniformados. El país en este momento necesita profesionales en el área de turismo, profesionales que generen desarrollo en todos los campos, en el campo social, educativo, cultural, empresarial, y la policía nacional tiene que tener profesionales y gente muy capacitada que pueda trabajar en todos los campos, ya que el policía de turismo no es solamente el orientador, no es solamente el controlador de los prestadores de servicios turísticos, sino que es un educador en los diferentes municipios a donde llega. En el departamento de Santander hay muchas poblaciones que requieren de la contribución de los activistas que impulsan y fortalecen el crecimiento de oficinas de información turística, dice el uniformado, e indica que el conocimiento de otros idiomas ayuda a la atención de visitantes. Todos los prestadores de servicios turísticos tenemos que irnos preparando para conocer el turismo internacional, y ese conocimiento del turismo internacional se empieza a conocer cuando nosotros empezamos a conocer la cultura de otros países, y eso empieza por conocer generalmente otros idiomas. En el Parque Nacional del Chicamocha la experiencia ha sido muy positiva, teniendo en cuenta que el Parque Nacional del Chicamocha no solamente es el centro turístico más importante en este momento de Santander, sino que es un centro turístico más importante de Colombia y del mundo en su género. Estoy manejando el idioma francés y el idioma inglés, me parece que han sido muy positivos también porque, digamos, muchas personas que están empezando a llegar a Colombia, muchos no conocen todos el idioma español, y ha sido muy positivo. Realmente nos recomiendan ellos que no debe ser solamente los policías, sino toda la comunidad, toda la gente que trabaja en el parque, conozcan de otros idiomas, y en este momento pues se está trabajando en ese campo, el Senado nos está colaborando muchísimo, pero también Unisanquil y otras instituciones de educación superior. El agente dice que en los cuatro años que lleva en el Parque Chicamocha ha perdido la cuenta de atención a los extranjeros de habla inglesa y francesa, pero que en número podría superar los mil.